La verdad que no estaba para estar en la plaza, fuimos el domingo más para la maratón que realmente acompañar, pero viernes y sábado realmente llovió prácticamente todo el día. Algunos se quedaron, pero tremendo, no estaba para estar ahí. Bueno, pero el pronóstico anuncia un fin de semana espectacular, es fin de semana largo, están todos los festejos, ahora sí, este fin de semana Feria de Artesanos, ¿a pleno? A pleno, sí, como es toda la gente, ahora vienen los artesanos de afuera, que es bueno, lo que esperamos todos los años, la gente también, que realmente los espera todos los años, así que bueno, invitarlos, este fin de que va a haber mucha cantidad, pero en realidad no va a haber tanta cantidad como otros años, porque justo estamos con Saladillo y 9 de Julio, y hay otra más, son tres las que se nos interponen, pero igual hay cerca de 60 de afuera, más nosotros que somos 30 y pico personas, así que igual va a estar colmada la plaza. Bien. Adriana, como siempre, la gente está invitada porque es un paseo para ver, pero también para colaborar y comprar las cosas que ustedes hacen. Sí, realmente sí. Y aparte mucha gente ya como que los espera porque vienen una vez al año, y realmente ya saben el que vende, o el que vende cuero, o el que vende madera, ya los conocen, ya vienen todos los años. Es algo que hay que hablar mucho con ellos para decir cómo los contiene Pehuajó, porque en realidad siempre hay una mano que algo les alcanza, les lleva, siempre, no, 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 escuchá, lo escuchá hablar y siempre agradecen a Pehuajó en ese sentido, el calor humano que tiene Pehuajó, la gente común, que te puede llevar agua caliente o cualquier cosa, les acerca enchufe, a veces, cosa que voy a decir insólita, pero les acerca cosas. La gente colabora también en ese sentido, está bueno. Bueno, Adri, bueno, contanos con qué nos vamos a encontrar, cuáles son las variedades, qué artesanos van a estar, qué materiales vamos a poder encontrar en esta feria. No, va a haber variedad porque vienen de todo, desde cuero, tejido, vas a encontrar variedades, por ejemplo, que a veces no vemos acá, trabajan con mucho reciclado que a veces acá no lo vemos. Así que, bueno, es un poco también aprender y ver de gente que viene y vive de eso, porque en realidad son los más, digo yo, van de un lado a otro. Es verdad, bueno, pero viven mostrando esto también, que es increíble las cosas que hacen. A veces uno se pone a mirar en estos puestos y decís, no sé, con un pedazo de madera o con un, no sé, un alambre o con lo que sea, hacen unos trabajos increíbles. Tienen una imaginación privilegiada, pero es increíble las cosas que hacen, ¿no? Se convierte, además, como te decía, Arsena, es un paseo también. Claro, y a veces con caños de PBC, mandaron fotos, ¿no? Es increíble ver los trabajos que tienen hecho. Y vos decís, ¿cómo llegás a lograr eso? Y bueno, tantos años de trabajo, es como que eso se logra porque vas cada vez creando algo nuevo y algo distinto. Surge una cosa y de esa sale otra. Y no, no tenemos realmente... Y acá en Pehuajó hay muchos que realmente no llegamos a ver, he visto trabajando en sus casas y no se animan a mostrar lo que hacen, pero hacen cosas muy, muy lindas. Pero bueno, a veces también hay que estar atrás del puesto. Claro, también. Es todo un trabajo el hecho de estar atrás del puesto. Bueno, lo que decíamos, el fin de semana anterior, por ejemplo, estuvo muy feo, hay que pasar frío. Es bastante compleja también esa parte. La parte creativa es fantástica, pero todo lo que lleva después, ¿no? No, y hay que estar. Uno llega a la mañana y se va a las 12 de la noche. Claro. Y hay que estar todo el día. Por eso a veces digo, bueno, no es sencillo. Por ahí en verano, bueno. Pero ahora hay que estar todo el día parado, sentado, quieto, atrás de un puesto. No es fácil. Y en un momento también que es complicado para la parte económica, ya saber que tal vez vas a una feria y estás un montón de horas y es poco lo que se vende. Digo, también hay un montón de cosas, ¿no? Es un laburo bastante importante el que hace. Claro, por eso a veces, bueno, yo siempre digo que es algo que te tiene que gustar de alma y corazón para hacerlo. Totalmente. Porque aparte el viaje, ¿no? El viaje, el desplazarte con todas las cosas. Mil y pico kilómetros. Muchos hacen mil y pico. Claro. Con puntos de 600, 800. Ahora vienen muchos de la costa, porque todos los que están en la costa miran Mar, Mar del Plata. Todos esos lugares no hacen ahora ferias. Claro, ya no tienen movimiento. Entonces vienen. Por eso este año igual algunos no tenemos, porque igual tenemos visitantes de Saladillo, que hay en Saladillo. Ah, mirá. Vienen para acá también, porque son mucha cantidad. Claro. Entonces, bueno, por ahí se vienen. Se organizan en ese sentido. Claro, por ahí se vienen. Claro, también. Pero sí, está, verlos desde dónde, de dónde vienen. De los lugares, ¿no? Eso está buenísimo. Adri, bueno, ¿qué días van a estar en la plaza? Y, bueno, ¿en qué horarios? Y arranca mañana, ya arrancamos. Vamos a estar desde las nueve y pico en adelante, ya ubicándolos. Y van a estar llegando mañana. Bien. Va a ser ocho, nueve y diez. Van a estar en la plaza. Bien. Mañana y tarde. Sí, sí, todo el día. Todo el día. Ellos están, porque el que viene de afuera está de la mañana hasta la noche. Por ahí pegó a Jóe un poquito más rezagado que hay que tenerlo. Vamos a ver si... Pero con el desfile vamos a tener que movernos desde temprano. Claro. El sábado va a ser un día que va a haber que estar antes de las diez de la mañana. Sí o sí todos armados. Claro. Porque imagínate que si el desfile empieza, no podemos andar pidiéndole a la gente que se corra para subir la mercadería. Así que vamos a tener que movilizarnos de temprano, tanto entre mañana y el sábado va a ser movidito. Bien. Bueno, que sea con éxito una vez más. Sabemos que cuando está la gente de la agrupación de artesanos detrás de la organización de toda esta parte, sale todo bien. Saben, acompañan a la gente, ya saben cómo tratarlos, ya saben cómo organizarse. Tienen una experiencia enorme en todo esto. Así que que sea con éxito. Esta feria y bueno, vamos a estar hablando seguramente después para conocer los resultados. La verdad que sí, gracias porque realmente, bueno, gracias a ustedes nos van llevando de información a todos, ¿no? Porque la verdad que sí, eso nos acompaña siempre y la verdad que uno agradecido siempre a todos, ¿no? La disposición como siempre y bueno, estaremos, seguramente nos estaremos viendo en algún momento del fin de semana también. Cómo no, ¿eh? Muchísimas gracias por acercarse a la radio. Bueno, si ya a Sole le dijimos que vaya a serle invitada. Algunos artesanos de afuera que vaya a hacerle una... Alguna nota, claro, cómo no. Bueno, vamos a estar seguramente con imágenes, incluso... Yo voy a estar mirando más que menos. Voy a ir a chunear un poco, a mí me encanta todo eso, así que vamos a estar ahí seguro. Bueno, Adri, bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por acercarse siempre a la radio y por hacernos las invitaciones a cada una de las ferias y reitero el deseo de que sea con éxito. Bueno, gracias. La gente de la agrupación de artesanos de nuestra ciudad hablando de lo que será esta feria, la grande, la de todos los años, acompañando el aniversario de Pehuajó, este año coincidiendo con el Bicentenario de la Independencia y con un montón de actividad que va a haber de viernes a domingo en la Plaza Principal. ¡Gracias!